Esto es lo que se está viviendo aquí, recibiendo el año 2018. Así es, privazo. ¡A la, a la más! ¡Cómo se ve esto! Gran Carrerón, rumbo a Mejonapa y nos vamos. Vamos a romper el récord de estos chamacos. La carrera de turistocas. Así es, como les estamos informando para todos los amigos que siguen este rey del ciclismo turistero. Así es, privazo. ¡Eso es todo! ¡A la más! ¡A la más! ¡A la más! ¿Dónde es el arriesgo de estos ciclistas? Es lo que estamos viviendo aquí, el día primero, recibiendo el año 2018. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Vamos! Ahí vemos a los mejores ciclistas. Ahí vemos al amigo Mantilla. No sé qué lo haya pasado. Ya se quedó atrás. El amigo Mantilla le va dando contado para tratar de integrarse en la punta de los punteros. ¡Vámonos! Así es, voy a dejar de grabar un canche porque ya se están jugando. Ya se están jugando algunos ciclistas. ¡Eso es todo, camarada! ¡Vamos! ¡Vamos a ver esto! ¡La carrera de turistocas! ¡Aquí! ¡Rumbo a Mejonapa! Ahí vemos el chipote. Ahí vemos los grandes. Ahí se está todo, camarada. Así es. Club ciclista Tigre también vino a correr y a competir en esta gran cadera. Los dejo porque vamos a pasar los topes. Así es, primazos, los mantenemos informados para todos los amigasos que siguen nuestras redes sociales del Facebook. ¡Sale! ¡Los dejo! ¡Hasta la vista, baby! ¡Sale!